Creo que lo has definido bien, yo creo que el equipo defensivamente ha continuado en la misma línea de los últimos partidos, siendo serio, una línea muy punta, nos hemos prometido que independientemente no llegara ocasiones claras de gol, a un partido lejano que Cortés sobre todo nos ha cumplido un poco la vida, y a nivel ofensivo creo que lo hemos probado todo hoy, lo hemos pegado desde la labia, lo hemos robado, lo hemos atacado, lo hemos mirado por derecha, por izquierda, pero bueno, el gol muchas veces es un estado de ánimo, es confianza, yo la tengo plenamente en mis futbolistas, ahora no entra, pero jugando así yo creo que pronto llegarán los goles y si mantenemos la portería a cero, comenzaremos a sumar el peso. En general, se quería comédica por las bandas, ahí estábamos utilizando a Armando, que estaba teniendo alguna dificultad a la hora de recibir y optamos más por Chivo para proteger más la pelota, para dar tiempo al equipo a salir, generar las circunstancias contra uno. La entrada de Luna era para recortar un poco el ataque por bandas, buscar un poco más la velocidad, un poquito más la frescura y los cortes que nos aporta siempre Luna, y luego Aldair, porque queríamos ir a ganar el partido, era un último campo ofensivo, que queríamos jugar con los delanteros para ver si en alguna de las aproximaciones pudiera entrar. Bueno, yo intento hablar de lo que controlo, o de lo que depende de nosotros, que es el nuestro juego, nosotros hemos intentado hacer todo lo posible, como hemos dicho antes, hemos dicho antes de llegar por fuera, ir a por dentro, hemos revisado área en varias ocasiones, es verdad que ha habido otra vez alguna acción puntual, bueno, delicada, y la vuelvo así, ya me lo he visto repetida, pero lamentablemente es la segunda, mientras se pone mi ley, que nos ha pasado de la independiente, no tenemos la suerte de que nos piden el penal, pero bueno, es un trabajo muy difícil de dar traje, los voy a seguir respetando, pero ojalá tengamos en algún momento algo más de fortuna y que esas acciones nos puedan dar a favor. Desde el 7 de enero, trabajando con dos sistemas lados, uno es el 4-3-3 y el otro es el 4-1-2, y luego tenemos variantes, tenemos variantes porque sabemos que somos un equipo de construcción, que somos un equipo que para competir con los grandes, pues tenemos que adaptarnos en alguna ocasión, y por eso contra MLA, por ejemplo, utilizamos la línea de 5, y bueno, nos iremos adaptando un poquito a los rivales, pero siempre teniendo clara nuestra filosofía de juego, y en partidos así es cuando la vamos a intentar invaltar. Hoy el equipo, repito, ha sido atrevido, ha ido con los tres puntos, pero no ha podido salir. Hoy el equipo, repito, ha ido con los tres puntos, pero no ha podido salir.